Secretariato Online. Somos una empresa de secretarias eficientes con más de 10 años de experiencia dedicada a la atención telefónica personalizada y a los servicios administrativos adaptados a las diferentes necesidades de las empresas. Nuestro objetivo es que la empresa que nos contrata sienta que tiene una persona más en plantilla, compartiendo sus valores y su filosofía de empresa. Dentro de nuestros servicios se puede encontrar la atención telefónica personalizada, damos de alto donde de ir, respondemos en su nombre y seguimos las indicaciones que usted desee. El seguimiento comercial, realización de presupuestos, seguimientos de los mismos, gestión del correo electrónico, traducciones, presentaciones en PowerPoint, todo aquello que una secretaria o una administrativa puede realizar de manera presencial, nosotros lo hacemos virtualmente. Las ventajas de contratar Secretariato Online. Su coste, ya que usted solamente pagará por servicio prestado, ahorrándose bajas, seguridad social, vacaciones, etc. O si tiene una punta de trabajo, pues puede contratar para ese servicio indicado. Cómo contactar con nosotros, vía página web www.secretariatoonline.es o llamándonos por teléfono al 902-918-607. Si quiere enviarnos un correo, info.secretariatoonline.es Nosotras estaremos encantadas de atenderla.